aquí en la ciudad de Montevideo. Un decreto firmado por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Turismo y Deporte generó polémica en varios ámbitos del deporte nacional. En este texto, en esta norma del Poder Ejecutivo, se establece que los deportistas y jueces federados deberán acreditar su aptitud física mediante exámenes médicos, odontológicos, controles cardiológicos para mayores de 40 años y análisis clínicos a mayores de 19 años para obtener el carnet del deportista por parte de la Dirección Nacional de Deporte, que es la entidad que emite estos carnets del Ministerio de Turismo y Deporte. Esta constancia permitirá a los interesados quedar habilitados para realizar actividades deportivas de carácter general y también de alto riesgo. Y justamente en esta norma, Juan, se considera de alguna manera, se categoriza cuáles son los deportes de alto riesgo y se emite a partir de esta categorización algunas normas y requisitos en particular. Por ejemplo, está comprendido como deporte de alto riesgo el boxeo, el taekwondo, el muay thai, el automovilismo, el karting, el motociclismo, el ciclismo senior, actividades subacuáticas, el triatlón y el tiro. Los deportistas que están en estas disciplinas se deberán realizar exámenes médicos, odontológicos, control cardiológico a mayores de 40 años y estudios de laboratorio a mayores de 19 años. Pero en cada una de estas categorías, boxeo, muay thai, boxeo amateur, taekwondo, se establecen algunas autorizaciones o algunos requisitos, mejor dicho, para aquellas personas que desean practicarlo. Por ejemplo, en el caso del taekwondo, se autorizará, dice la norma, hasta la edad máxima de 34 años, no se autorizará a menores de 18 años, dice también, para menores de 18 años y hasta 16 años cumplidos, se expide certificado solamente para escuelas de boxeo, en el caso del boxeo y taekwondo, dice, con los mismos especialistas que autorizan para la práctica del boxeo amateur. No se autorizará a menores de 16 años, dice, el examen médico tendrá una vigencia máxima de un año, en lo que establece el decreto, decíamos, del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Turismo y Deporte. También se establecen otros requisitos para las otras categorías. Está, por ejemplo, el muay thai, un arte marcial que lo desconocía, pero que se practica y bastante. Sí, y se está volviendo cada vez más popular por el tema de las artes marciales mixtas, ¿no? Incluso antes de ser tan popular se lo llamaba el arte letal, precisamente porque a la gente que lo practica, sobre todo en Tailandia, desde que es originario, se los ponen a patear bananeros, para poder endurecer los huesos de las piernas, y uno lo mira y es una práctica, no quiero decir brutal, pero sí es una práctica muy inusual y que puede llegar a ser bastante dolorosa. Pero hay que aclarar también que este decreto hablaba de la práctica, no solo de la práctica, sino más específicamente de la participación en los torneos, no así de la práctica particular de estos deportes, ¿no? Dice en el artículo 17 del decreto, por ejemplo en el caso del muay thai, dice, no se autorizará a menores de 16 años los menores de 16 y 18 años debe presentar autorización escrita de los padres o tutores otorgada ante escribano público. Este decreto del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Turismo y Deporte generó algunas expresiones de rechazo en el mundo del deporte, según tomamos conocimiento aquí en tiempo presente, pero además hay toda una movida a nivel del Comité Olímpico del Uruguay como para poder dialogar con el Poder Ejecutivo y rever este decreto en algunas de sus expresiones. Estamos en diálogo a partir de este momento con el doctor Julio César Maglione, el presidente del Comité Olímpico del Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. Buenos días, caballeros. Ha sido un gusto escucharlos ahora. Ustedes saben todo. Es decir, saben todo en el sentido de que es estricto lo que han dicho. Es decir, todos los detalles que ustedes han dado son parte de este decreto, que como muy bien ustedes dicen, está establecido a través del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Turismo y Deportes. Ha creado, no solo el MIS, sino que la Asamblea del Comité Olímpico Uruguayo entiende que este decreto debe revisarse por múltiples razones. Es decir, el costo que va a significar este examen, por un lado, por todos los aspectos, los exámenes que deben ser cumplidos, oftalmológicos, cardiológicos, psiquiátricos, Sí, además teniendo en cuenta que estamos hablando de que hay que hacer un examen por cada uno de los practicantes de este tipo de deportes que Alejandro lo decía recién, son una cantidad. Y además de que hay muchas federaciones que incluyen cada uno de estos deportes. Seguro, pero cada uno de estos exámenes tiene un costo. Sí, claro. Con nuestro sistema actual de salud, todos esos significan órdenes. ¿Hola? Sí, lo escuchamos claramente, Maglione. Estamos teniendo una pequeña interferencia, pero lo escuchamos bien. Se necesitan, tiene costos, además después, que es lógico, que sea ratificado o rectificado por el Ministerio de Turismo y Deportes, que es lo correcto. Ahora, el tema es, primero que es alto riesgo. Sí. Todos los deportes son riesgosos, indiscutiblemente. Es porque jugando al fútbol, se le pierda una pierna, un brazo, o se puede morir súbitamente, como si han muerto muchos jugadores, por el gran esfuerzo que es un partido de fútbol y no han hecho los controles médicos, o aparece un aneurisma o algún problema de golpe y morir deportista. Lo mismo sucede en básquetbol, en rugby, ni qué hablar. En natación, han muerto nadadores en pleno proceso de entrenamiento, no en el Uruguay, pero sí a nivel mundial. Algún nadador que se ha entrenado solo y ha aparecido muerto en el fondo de una piscina, y ni qué hablar de los problemas que se pueden generar en las competencias de aguas abiertas. Claro. Y empiezo a hablar de deporte. Que aceptemos que por los golpes, que el boxeo y el taekwondo tengan algún riesgo por los golpes en la cabeza o algún otro de problemas. Pero el tema es, por un lado, las fechas que se establecen para poder competir y para poder entrenarse. Claro. Entonces, el tema es que nosotros entendemos que esto tiene que ser de acuerdo con lo que digan las federaciones internacionales. ¿Por qué le hablo de federaciones internacionales? Porque hay, en distintas comisiones, se reúnen profesionales de los cinco continentes. América, Europa, Oceanía, Asia y África. Técnicos de altísimo nivel, le digo yo como presidente de la Federación Mundial de Natación, que es así como procedemos. Claro. Pero eso es similar en todas las federaciones internacionales. Ahora, el tema es que acá en este decreto no se tienen en cuenta ese tipo de disposiciones. Además, el costo, como le dije, y esto evidentemente va a traer problemas a nivel del desarrollo y del progreso de esos deportes. Y además hay que extenderlo a deportes que no son federados. Acá, ustedes me hablaron muy bien del multa y de todo lo demás, pero existe el kickboxing. Claro. Y existen deportes como el fútbol infantil que también habría que controlarlo. Es decir, yo le digo que es cuestión de discutirlo y de hablarlo. Hay muy buena disposición, se lo tengo que aclarar, por la ministra de Turismo y Deportes. Hablé con ella. Sí, ya hablé con ella, hemos dialogado de una manera muy amable, ella está de acuerdo en cambiar y analizar este decreto y darle participación al deporte, nos lo ha dicho con toda claridad y sé que es lo que está haciendo. Lo que pasa es que para anular un decreto se necesita otro decreto. Entonces hay todo un proceso burocrático que lleva a que esto todavía no se haya podido empezar a revisar. Pero como le digo, hay muy buena disposición, el diálogo ya está, siempre hemos tenido buen diálogo, pero el tema es que sobre este tema ya está verbalmente acordado la anulación o la suspensión del decreto por unos cuantos meses, anularlo o suspenderlo, porque si no se va a generar como un caos a nivel deportivo si inmediatamente no se toman ese tipo de medidas para que el deporte pueda seguir funcionando dentro de los carriles que lo estaba haciendo antes y que participen los deportes, que participen a la federación en ese comité olímpico dando su opinión, cosa que ya ha sido aceptada y que verbalmente está acordado. Y Maglione, ¿por qué previamente no se consultó al comité olímpico? ¿Qué le dijo la ministra? Bueno, porque fue un poco sorpresivo el decreto, ¿no? Yo no le diría que esto sea motivo de discusión en este momento. Lo real es que entendemos que las cosas tienen que ser modificadas y que hay aceptación para que esto sea modificado. Quizás fue un poco de apresuramiento porque había algunos problemas con las fichas médicas entonces había que reglamentarlo. Lo que pudo conversar con integrantes de las federaciones ¿qué inquietudes le transmitieron? Las que le acabo de decir porque lo que yo le estoy diciendo es lo que resolvió la asamblea del comité olímpico. Es decir, no es este... Yo lo comparto, mire que lo que le estoy diciendo estoy totalmente convencido, pero la asamblea es decir, por unanimidad de todas las federaciones resolvió hacer ese pedido que fue muy bien aceptado que ya había dicho la ministra que estaba dispuesto a aceptarlo. Maglione, seguramente quizás usted me pueda aclarar un poco esta duda que tengo, pero el Ministerio de Turismo y Deportes tenía en claro que, por ejemplo, en el caso del taekwondo para ser más específicos, Uruguay tiene actualmente a Michael Botta de 36... Michael Botta de 34 años. Exactamente, que está en plena actividad. Claro, que además es nuestro principal exponente y tiene posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos. Que está becado y todo, pero eso se va a arreglar. Ahí está, pero digo, también, a ver, hay otras federaciones dentro del taekwondo que no tienen quizás la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos porque sus propias federaciones... Y hay, y hay, y hay, y hay, por ejemplo, el boxeo. Si se empieza a los 18 años se va a liquidar. Es decir, el boxeo es necesario. Sí, empezar. Fíjese, hay, 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 está el, el nocavo a las drogas, ¿verdad? Sí, señor. Es para sacarle la violencia a los chicos haciendo boxeo. Uh-huh. y no hay un límite de que empiecen a, a practicar con menos de 18. Sí, sí. O sea, es decir, con menos de 18 están practicando y hay que ver qué se dice internacionalmente porque hay categorías en boxeo a nivel mundial de 14 y 16 años. Claro. Entonces, que es lo mismo que el, que el taekwondo, que hay campeonatos hasta mundiales de menores de 16 años. Sí, por eso mismo la pregunta mía va apuntada a que si, a ver, no hubo quizás una negligencia por parte de las personas que redactaron este decreto de que hay una cantidad de federaciones y que incluso a los, a los gurises más chicos, lo digo, yo lo digo personalmente como practicante del deporte, a los gurises más chicos se les enseñan una serie de valores que, eh, en el punto de vista que hasta, hasta les tiene que felicitar a los rivales. Sí, sin pierda. Los valores, los valores educativos del deporte no se discuten. Claro. Los valores como elementos de una mejor salud y mejores estilos de vida no se discuten. Bien. ¿Verdad? Perfecto. Y yo no me voy a ponerle a discutir acá el tema de la necesidad, no, espere, le voy a decir otra cosa, no le voy a discutir acá de la necesidad de más horas de educación física y de deporte a nivel escolar. No, está claro. Que tiene que haberlo porque yo estoy convencido de que hay valores que son esenciales en la vida, en el progreso y en el desarrollo de un país, eh, que el deporte es importantísimo. Ya no le diría un complemento. Sí, está claro. Es una parte de la educación de un ser humano. Completamente. Eh, entonces, fíjese, está, pero yo no estoy en este momento con el menor espíritu de crítica porque ya la ministra dijo que está totalmente de acuerdo. Bien, ¿y cuáles serían precisamente esos cambios que se estarían implementando en el próximo decreto que se presente para anular el anterior? No, eso será parte de una, ¿cómo le puedo decir? De una discusión posterior. De una discusión posterior en el próximo periodo, en el próximo periodo no, en los próximos meses en donde va a participar el deporte. Ya se ha dicho, ustedes tienen un lugar, van a dar su opinión y vamos a discutir. Claro. Bien, Maglione, este, ¿cómo se encuentra en este momento esta serie de deportes que hemos nombrado a lo largo de este decreto, como también estaba el ciclismo, había una cantidad que estaban ahí nombrados además de estas artes marciales, en cuanto a lo que tiene que ver el apoyo del Ministerio de Turismo hacia el comité en estas categorías? Mire, no es hacia el comité, es un apoyo directo hacia las federaciones por parte de la Dirección Nacional de Deportes, que es parte del Ministerio de Turismo y Deportes. Es decir, los recursos son escasos, esperamos que en el próximo periodo de gobierno estos recursos se amplíen, pero con lo que hay se trata de hacerlo mejor, incluso a través de la Fundación Deportes Uruguay, donde estamos trabajando en forma conjunta el Ministerio de Turismo y Deportes y el Comité Olímpico y el tema es la asignación desde un comienzo de los recursos para el deporte, ¿verdad? Claro. Es decir, en la primera rendición de cuentas hay que procurar que esos recursos se amplíen porque comparado incluso no con países lejos de acá, sino en la mayoría de los países de América del Sur, la gran mayoría se está invirtiendo mucho más en deporte que nosotros. Claro. Pero es un tema de que le diría con las actuales autoridades hay muy buena disposición para que se hagan esos cambios. Bien, bien. Maglione, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Le agradecemos la participación. Ha sido un gusto y muy buenos días. Muy buenos días para usted también. Un placer. Era el doctor Julio César Maglione, el presidente del Comité Olímpico Uruguayo.